¡Suscríbete! ¡Llegaba! ¡Primero pierna! ¡Balón que se va al tiro! ¡Tiro de esquina que favorece el equipo de Tucano! Bien, Lucena, para cortarle este disparo, salió precipitado el arquero Darío González. ¿Saben que ese jugador es clave en la salida del Caracas? Y vemos la jugada en la que pedían mano. Vamos a verla, no. No, le pide completamente bien el pecho, el brasileño. Tan pequeñito que le hice en el piojo. ¡Al medio! Y cómo pica este jugador, ¿no? Es el motor del equipo de Tucano. Upata, Quintero. Viene Quintero con el balón dentro del área. Le va a pegar... ¡Romazona! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tucanes de Amazonas! El primer gol de Tucanes en condición de local en la primera división de Venezuela. Y usted lo vive por la televisora venezolana social TV. Bueno, y ese nombre va a pasar a la historia del fútbol de Tucanes. El primer jugador de Tucanes de Amazonas que marca como local un gol para el equipo de Tucanes. Hablábamos. El pequeñito Quintero, el pequeñito Quintero, el jugador de Portuguesa, pero crack, crack, gol de crack. ¿Cómo se la mete por arriba? Cruzado de sombrero de arquero de González. Golazo de una pelota que roban allí en tres cuartos de terreno. El individual allí. La visión, Gerardo, para cruzarle la pelota. Eso la está con el arquero del Caracas. Qué genio esta jugada que hace este jugador. La recibe, se acomoda. Se la pedía desesperado. Víctor Rentería la quería para él, pero Quintero dijo que no. Yo defino esta pelota y lo hizo como un crack. Saque lateral, Briseño, Jose Martínez, le explica que queda rifada. Sale con la mejor parte, Jiménez, le pega desde afuera. Jiménez, gol. Golazo, gol. Gol. Del Caracas, Fútbol Club. Le pegaba Jiménez de media distancia y quedó como una estatua el portero Terán. Esto se empata a los 42 minutos de la primera mitad. Bueno, rápidamente, cómo responde el Caracas. La alternativa siempre de la pegada cerca del área. Sorprende completamente el arquero Terán. Creo que alguien lo tapa aquí, la visión de la pelota. Y se queda simplemente observando el gol rápidamente. Luego de dos minutos del gol del equipo de Tucanes, Caracas lo iguala con el golazo. El primero de la temporada para el exquisito, el capitán del equipo. Igualando, cayó un cierto bache y ahora vuelve a tomar ese ritmo de vuelta. Hay una falta a favor del equipo Caracas Fútbol Club. Se resiente Angelo Peña. El portero Terán armando su barrera. Va cobrando el equipo de Caracas. Arriba le pegó. Golazo. Gol. 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 Del Caracas Fútbol Club. Golazo de Joseph Martínez. Bueno, yo creo que no esperaban que le pegara a Joseph. Sorprende al arquero. Celebra la barra que ha venido allí desde Caracas a respaldar al rojo allí. Con roja, precisión, contundencia. Pegada. Sorprende al arquero Terán. Golazo. El primero que marca Martínez en la temporada. Y rápidamente Luis le da vuelta el partido del equipo de un CBC campeón de Venezuela. La tapa de cierre y la voz de Luis Alonso Paz. 20 heridas, la croca al centro. Está ubicado el jugador. Lo derriba dentro del área. El principal dice que no hay falta. Vamos a verla. Oye, parecía que lo trababa el jugador de Caracas a Rizzo dentro del área. Y reclamaba fuertemente. Veamos, era Joseph Martínez. Bueno, hoy hubo un forcejeo mutuo y cae por el movimiento. Hay una lucha cuerpo a cuerpo entre ambos. Coloca. Hace la mague. Levantando arriba. González le queda rifado. Linda jugada para el equipo de Tucanes. Del Caracas arriba el balón. La Eferica queda rifada. Sale con la mejor parte. Le va a pegar. Gol. No había posición adelantada. Posición adelantada. El hombre que abrió las piernas. Hace la mague. Se mete dentro del área. Le va a pegar. Le va a pegar dentro del área. Le pegó. González la saca. Linda jugada del equipo de Tucanes de Amazonas. No pudo alcanzar. Ahí va Gualberto. Con Eferica. Sector izquierdo. Gana el equipo de Tucanes de Amazonas. El balón. Le va a pegar abajo. Le llegó. Hizo el extraño. Jugada peligrosa. Se salva el Caracas. Pérez que la pierde. Le va a pegar. Gol. 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 Del Caracas. Fútbol Club. Le pegaba de nuevo Edgar Jiménez. Y marca el tercero para el equipo capitalino. Bueno, el recurso hoy del rojo ha sido la pelota de larga y media distancia. Siempre la alternativa a la pegada de Jiménez. Se asocia activamente en las sociedades que el rojo forma cerca del área. Roba la pelota. Y con decisión rasante. Allí bate el arquero Terán. Golazo de Jiménez. Se lanzó Terán, pero no le podía llegar a esa pelota. Qué gran jugador es este Jiménez. Clave en la ofensiva. Otro balón. Va Mijares con el Ferry que le va a pegar. Le puede pegar Mijares. Se prepara. Le pegó. Salva el taca machado. Balón que se va al fondo. Dentro del área. Terán sale con cuidado. Robando el Ferry Carrizo. La mirada la coloca al medio. Buscando a Gualberto. La pisa Gualberto. La coloca por el centro izquierdo. Puede venir el otro. Se la comió. Le pegaba de zurda. Linda jugada. Va a pegarle de media distancia. Robert abajo. El portero. David González. Qué buen partido. Estamos observando. Subiendo Jackson. Jackson con el balón. La pisa Jackson. Intenta hacer una. Dentro del área. Lo puede cambiar. Llegó primero. Bustamante. Jugando como volante por la banda. Claro. Si el técnico le pide por favor. Veo de la tirada. Lo va a hacer. Ay. Se la comió ahí. Un error del defensa. Gol hace gol. Un gol. 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 Del Caracas Fútbol Club. El Colorado. Aprovechiqueta. Gol. Aprovechó un regalito que le deja la saga del conjunto de tucanes de Amazonas. Y esto se pone uno por cuatro. Gana el equipo visitante. Esos son los errores que no se puede cometer entre un equipo grande como Caracas. No te va a perdonar. Allí se queda. Creo que era el central. Era Manotas. El colombiano. Se queda Manotas. Lente. Esperaba. No sabía si dársela al arquero o echarle a un lado. Error. Garrafal. Que no se puede cometer en primera. Puede cambiarla ahí. El colombiano. Rentería. A ver qué hace Rentería. Se la amague. Se lleva uno. Rentería. La coloca al centro. Dentro del área. Le va a pegar a Alberto. Arriba. No hay que llegue para que mete ese balón. Arriba ese Férica. Volaba el portero. Balón que se va. Arriba ese balón. Peligroso el primer palo. Señoras y señores. Culmina el compromiso. Los coalt assembly. Los coaltes. Los coaltes. Los coaltes. Los coaltes. Los coaltes. Eres penetrando.